Buenos días a todos, como la hora es la hora y hoy el alcalde no ha habido que darle 5 minutos como todos los años que está ya presente y vamos a comenzar la conferencia. En primer lugar agradecer a todos los que estéis aquí vuestra presencia y para hablar de un tema más que forma la historia de nuestro pueblo. Este año, como sabéis, la conferencia trata de nuestros apellidos. Para hablar de esta materia, dos son las fuentes principales de información que tienen los investigadores. Una es los archivos parroquiales, que la Iglesia los hizo obligatorios para los parrocos en el concilio de Trento, 1545-1563, el concilio que se hizo para luchar contra el luchero, contra el protestantismo, que contiene los registros de bautismo, inicialmente fue de bautismo, pero luego se obligó a poner también la fecha de nacimiento, matrimonio y defunciones. Muchos párrocos antes del concilio ya lo venían haciendo sobre todo en las anotaciones de bautismo. En nuestro pueblo, los libros de bautismo arrancan del año 1527, los de matrimonios en el año 1598 y los de defunciones en el año 1601. Todos los libros del archivo parroquial se encuentran en buen estado, excepto el primero y el segundo, que corresponden a los años 1527 a 1550, de bautismos. En esta fuente, los genealogistas o investigadores tienen que luchar contra la mala conservación de los libros, o las faltas de estos por destrucción, sobre todo en la guerra civil, la claridad de la tinta, o la muchas veces inlegible letra, aumentado actualmente por la poca disponibilidad de los párrocos a que se visiten. Según una circular de la Conferencia Episcopal, todos los libros anteriores a los 100 años actuales y tal, deberían estar en el archivo diocesano para consulta, pero muchos archivos parroquiales siguen estando allí y es casi imposible consultarlos. La otra fuente es el registro civil, pero claro, el registro civil arranca en 1871, lo que prácticamente da información, pero no tanta como en los archivos parroquiales. En algunas ciudades comenzó a funcionar en 1841, pero en general lo hizo, como hemos dicho, en el año 1871, y anota nacimientos, matrimonios y disfunciones, estando, como sabéis, a cargo del Ministerio de Justicia y de los jueces de paz y secretarios de juzgados de los pueblos. En estos, la elegible letra de algún secretario y los errores cometidos por estos en las filiaciones, sobre todo en los segundos apellidos, dificultan la investigación. En general, en esta conferencia vamos a tratar de los apellidos que estaban presentes en el pueblo sobre 1850-1950-1960, y que tenían una representación numerosa. De una manera simple, podemos decir que en las comunidades primitivas, que se llaman aldeas, lugares, cada individuo sería identificado por un nombre, pero cuando esta comunidad creció, pudo haber varios individuos con el mismo nombre y hubo que diferenciarlos añadiendolos un sobrenombre, que con el tiempo se convirtió en su primer apellido y posteriormente en el primer apellido de sus descendientes directos. Este sobrenombre o primer apellido ha tenido varios orígenes. Bueno, es complicada la formación de los apellidos, ya que no es tan simple como vamos a decir, pero vamos, en gran parte lo que vamos a decir es lo general. Unas veces referido al lugar de procedencia, lo vemos aquí, se llaman topónimos, por ejemplo Linares, ha habido Linares, pues se supone que viene de Linares, de Jaén, García de Cuerva, pues que viene de Cuerva, Sánchez Bejerano, de Beja, aunque ahora mismo en nuestro pueblo es Bejerano, pero inicialmente fue Bejerano, lo que se han quitado la A y le pusieron la E. López de Gogoyudo, pues Gogoyudo, que es un pueblo de Salamanca, se supone, vamos, se supone. El apellido Braujo, se supone que fue un individuo que vino de Braujo de la Sierra, de Madrid. Gómez de Avellanar, pues de un sitio que se llame Avellanar, y de Mérida, pues de un pueblo de Aja. En fin, esto es una de las procedencias. Otra de las procedencias, otra de las procedencias es de los oficios que se tenían, por ejemplo, sallalero, que era el sastre, podríamos decir antes, eran sallas de algodón, herrero, zapatero, de las ovejas, gamero, que significa cazador de gamos, maeso, que viene de maestro o de maese, Gómez cuartero, cuartero, que era cobrador de grano, sacristán, pero del oficio. Otra fuente era una característica física de alumno, el rubio, el moreno, el rojo, el cano, el galán. Otros vienen del nombre del padre, por ejemplo, Sánchez, pues es hijo de Sancho, González de Gonzalo, Hernández de Hernando, y hay otros, por ejemplo, estos que tengo aquí, Ortiz Briceño, Corroto, que no hay manera de saber de dónde proceden, por lo menos en lo que respecta a mí. Ortiz, Ortiz dice que puede proceder de Fortunio, de Fortunio, Briceño, de Biceño, es decir, un hombre que tenía dos ceños, ceño es la cara de desagrado, podríamos decir, y Corroto, pues yo no he podido saber de dónde viene, podía venir hasta de un apodo de culo roto, pero no se sabe en la ciencia ciente de dónde viene. Bueno, otra pega que tienen los investigadores que investigan sobre los apellidos es que en un momento determinado existen unos apellidos compuestos, por ejemplo, Gómez Raujo, García Largo, Gómez Rojo, Sánchez Vigerano, López Cocoyudo, que en un momento determinado pierden el compuesto y cogen unas veces el primero y otras veces el segundo apellido. Por ejemplo, los que vemos aquí, pues cogen el segundo. Gamero Segorbe, se queda en Segorbe. Gómez Prizuelo, se queda en Prizuelo. Fernández Lozoya, se queda en Lozoya. García de Medina, se queda en Medina. Pero hay otros, por ejemplo, Sánchez Colorado, López Abad, Sánchez Corroto, García de Rojas o López Ávila, que cogen el primero. De todos es conocido que cada individuo es identificado en España por un nombre y dos apellidos. El nombre, elegido a capricho de los padres en el nacimiento de bautismo, y los segundos, apellidos como herencia de ellos, colocados desde 1889, que es el Código Civil, hasta hace poco, 2017, primero, se elogía el primero del padre y el segundo, el primero de la madre. Ahora, como hemos dicho, bueno, antes también se podía cambiar. Si se ponían los padres de acuerdo, podían poner el primero de la madre, el primer apellido del hijo. Ahora mismo, se puede poner de primer apellido del niño o de la niña, el primero de la madre o el primero del padre. Depende, se tienen que poner de acuerdo. Si no se pusiesen de acuerdo, es el funcionario el que, dice, prevaleciendo, el interés del menor, pone uno u otro primero. Cuando son mayores de edad, como sabéis, se pueden cambiar los apellidos. Bien. ¿Desde cuánto se hace así? Se pone el apellido del padre y de la madre. Para averiguarlo, no tenemos más remedio que indigarán los archivos parroquiales, que aunque desde el Concilio XXX, como hemos dicho, se hicieron oficiales, los parroquiales ya lo venían haciendo. La costumbre era identificar al individuo haciendo referencia al padre, Pedro, hijo de Juan, he puesto aquí a Brahojos, podría haber puesto otra cosa, Pedro, hijo de Juan Brahojos. Aunque si se trataba de una partida, bautismo, matrimonio, etc., también se citaba a la madre, Pedro, hijo de Juan Brahojos y de María Navarra. En el primer caso, era identificado, diferenciado, por el nombre y un solo apellido, y en el segundo, por los dos apellidos. Que ya discriminaba mejor su identidad con respecto a otros con el mismo nombre y apellido que con frecuencia con él convivían. Pero esto no era siempre así. Vamos a ver un caso en el cual en una partida de matrimonio resulta que lo mismo es el hombre que la mujer que la mujer coge el apellido de la madre. Concretamente, es esta partida Pedro Gómez Brahojos y Úpsula Gómez Aguado. Matrimonio celebrado el 13 de agosto de 1645. Bien, aquí está la partida. Aunque parezca un follón, se puede leer con un poco de cuidado. La tengo aquí introducida. Pedro Gómez Brahojos, con Úpsula Gómez Aguado, agosto de 1645. Dice, en 13 días del mes de agosto de 1645, el doctor Juan Ramos, cura propio del lugar de ventas, con beneplácito y presencia de mí, el reverendo Francisco de Molina, que era el cura de aquí, cura propio de la vida de Galvez, desposó y veló infache e iglesia a Pedro Gómez de Brahojos, hijo de Francisco Sánchez, difunto, y de Mariana Gómez Brahojos. Ya vemos aquí que ha cogido el apellido de la madre. Pero es que su mujer, Úpsula Gómez Aguado, también es hija de Francisco Martín de Galvez y de Juana Gómez Aguado. Luego, aquí vemos que no digo que fuese un caso raro, pero, pero, pero podía suceder. Bien, el cura, concretamente, ya que estamos hablando de esto, el cura, el doctor don Francisco de Molina, fue cura párroco de Galvez bastante tiempo. Se le denunció porque estaba amancebado con una paisana y falta un par de años de la parroquia porque debía estar por ahí corregido en algún convento. Francisco de Molina fue párroco entre 1598 y 1672. bueno, esa es cuando nació, entre 1635 y 1672. Falta de la parroquia desde julio de 1643 a abril de 1645. Ya digo, seguramente por algún correctivo que le impuso el arzobispo. Bien, la misma partida podemos ver. Aquí lo que quiero hacer notar es que hay este escrito de arriba que es del año 541 y el de abajo que es de 1600 y el de 100 años después se puede leer perfectamente mejor el de 100 años antes que el otro. ¿Eh? Esto lo hemos visto antes. Bien. abiertos presentes en el siglo XVI archivo parroquial entre 1527 y 1550 sacados de estas partidas que vamos a ver pues se pueden ver Ortiz, Gamero, Brahojos que a veces viene con uno delante que es Gómez, Brahojos, Corrotos, Rodríguez, Alonso de Cuerva, Ruiz, Sánchez, Bejerano que se queda como hemos dicho en Bejerano, López Cocoyudo que se queda en Cocoyudo. Esto se puede sacar mal. Los apellidos estos más simples o más abundantes como son Gómez, Sánchez pues también aparecen en esas fechas pero no se puede decir no se puede asegurar que los que ahora habitan el pueblo sean sucesores de aquellos. Sin embargo estos apellidos yo juraría que sí que lo son. Entre 1550 y 1575 aparecen Bermúdez, Pérez, Roble, Sobrino, Barroso. Una cosa que quiero decir la procedencia de estos no se sabe de dónde son porque la partida inicial a la que llegamos pues no dice nada no dice nada porque entonces no se llevaba eso. Sin embargo la iglesia como vemos luego va a decir que los abuelos en los abuelos se pongan los primeros y segundos apellidos y se diga su procedencia. Por eso la mayoría de los apellidos ya del siglo XVIII y tal sabemos de dónde proceden. Ahora lo veremos. Antes de 1600 también aparecen como hemos dicho los genéricos Gómez, Sánchez, Flores, García, López, Alonso, Muñoz, etc. Apellido del siglo XVII bueno pues tenemos Galán procedencia no lo pone no hemos podido saberlo pero sí que aparece un Francisco Galán Gómez aproximadamente en el año 1640. Largo este procede de Totanés también más o menos en 1690 aparece Juan Largo García García Largo o Largo en fin que depende cómo aparece. Martín de Galvez este procede de Jumela que luego se ha quedado Martín sobre 1660 Sebastián Martín de Galvez aparece Martín de la Huerta también de Jumela 1660 Pedro Martín de la Huerta actualmente estos los sucesores de Martín de Galvez y Martín de la Huerta llevan el apellido siempre de Martín pero no son parientes podría por decir Rey tampoco sabemos hemos podido averiguar de dónde procede en 1690 aparece Sebastián Rey Gómez el apellido Rodríguez uno de ellos de Navarucillos 1660 Juan Rodríguez de Paz estos podían ser los sucesores de este podían ser los penas o los camisines rojo tampoco he podido averiguar no lo pone sobre 1650 aparece Alonso Gómez rojo Ramírez Gómez rojo pues luego se quedó en rojo Tello procede de Ucrilla y de Medinaceli en 1640 aparece Pedro Tello Pérez la primera inscripción de esta gente es el matrimonio porque no nació en Galvez luego la primera inscripción es el libro de matrimonio Toriján procede de Jofrin sobre 1670 aparece Alonso Toriján Vázquez de San Martín de Montalbán en 1620 aparece Joan Vázquez bueno y luego las partidas de los cuatro apellidos puede haber algunos más que he considerado que son los más antiguos por ejemplo Ortiz aquí se puede voy a leer una de ellas que son todas similares el 30 de octubre de 541 años recibió agua del Espíritu Santo Catalina hija de Pedro Gómez Regidor y de su mujer Catalina Ortiz fueron sus compadres mayores sus padrinos Andrés Hernández Regidor y su mujer Isabel Ruiz fueron testigos Bartolomé Ortiz y su mujer Teresa López Bautizola el bachiller Marcos Díaz Teniente de Cura y firma el bachiller Marcos Díaz Ortiz igual Gamero lo mismo pues también aparece aquí el apellido Gamero hijo de este Pedro hijo a ver dónde está esto Pedro hijo de Antonio puede ser Gamero eh Braujos Francisco hijo de pero de Braujos Corroto Corroto Pascual hijo de Francisco Corroto en fin eso es considerado eh los apiedos más más antiguos unos de ellos bien hemos dicho que antes no se ponía antes de 1768 no se ponían las partidas de de bautismo la eh procedencia del abuelo o del padre pero la iglesia el año en un en el año en el año en el año en el año de Toledo eh en la en las visitas periódicas que hacía un visitador que visitaba las parroquias para para revisar los libros si los párrocos los llevaban bien o no según las directivas que había dado el alto dispado pues eh en esta visita se dice eh se dice que los curas en el en el libro de bautismo pongan la fecha de nacimiento también y la procedencia de el padre y del abuelo claro eh dice aquí para mayor facilidad se puede averiguar la ascendencia que para mayor facilidad se puede averiguar la ascendencia de cada bautizado encargo al cura propio de esta parroquia que lo sucesivo en las partidas se expresen los nombres y apellidos de los abuelos paternos y maternos 14 en el 5 en 1778 visita clasística bien el párroco de Galos en aquel tiempo era don Quintín López de Guzmán que ya hemos hablado alguna vez de él que fue el que hizo la casa de llamada de don Justo y la casa parroquial el cardenal de Toledo era Luis Antonio de Borbón y Farnesio que también diremos algunas cosillas porque es una cosa especial este cardenal era el cardenal uno de los cardenales que le nombraron cardenal a los 9 años era hijo de Felipe V de Felipe V y de su segunda mujer Isabel de Farnesio cuando tuvo 19 años dijo que no quería ser cardenal y se quiso casar pero tenía una pega Carlos Carlos III este era hermano de Carlos III pues resulta que su hijo Carlos IV no había nacido de España y para ser rey de España eran prioritarios los nacidos con derecho a sucesión en la corona pero nacidos en España entonces no lo dejó casarse con princesa real y al final le dejó casarse con una condesa María Teresa Vallabriga pero perdió los derechos de sucesión o sea fue cardenal y luego se casó y tuvo dos hijos me parece que tuvo otra más pero bueno los riesgos principales fueron María Teresa condesa de Chichón que se casó con Godoy y Luis María de Borbón arzobispo de Toledo es decir que la cosa que tenemos aquí especial es que hay dos cardenales de Toledo padre e hijo y eso puede sonar un poco raro pero vamos al primero el primero le hicieron cardenal y rehusó cuando tenía 19 años pero le dijo que no quería ser cardenal bien en el siglo XVIII aparece el apellido Anaya que ya no ya ha desaparecido del pueblo procedente de Polán este es José López Anaya era carretero y sobre 1740 Avellanar procedente de San Pablo sobre 1760 aparece Manuel Gómez del Avellanar que se quedaría en Avellanar posteriormente Blanco procede del casal de Escalona sobre 1770 aparece Gregorio Blanco Valencia Caballero de Pulgar en su fiduera Carnicero en 1715 Julián Caballero Castellano de Herbás Cáceres 1790 le digo el año es aproximado porque es una inscripción de unos años antes de la inscripción de matrimonio se supone que no vino directamente y se casó sino que estuvo unos años antes aquí buscando novia Cuartero de Polán 1755 Mateo Gómez Cuartero que se quedaría en Cuartero posteriormente Guío de Menasalva Carretero también 1740 Andrés Guío Lozoya de Navalpino 1720 Tomás Fernández de Lozoya que se quedaría posteriormente en Lozoya Linares Añover de Tajo Maestro era maestro en primeras letras 1760 Josef Antonio de Linares Maeso de Udla o de Consuegra de 1745 Menor Maeso Dorado Mancebo de Retuerta 1710 Isidoro Mancebo Medina de Ventas con Meña Guilera 1730 José García de Medina que se quedó en Medina Mérida de Polán 1702 aproximadamente José de Mérida Castellanos Montes de Orgaz 1750 Manuel Montes Peñas Peñas 1 podríamos decir porque viene de Aragüete Segovia sobre 1730 Andrés de las Peñas que se va a diferenciar del siguiente Peñas 2 es Sánchez de la Peña son dos apellidos distintos actualmente sus sucesores llevan el apellido Peñas pero como veis no proceden del mismo apellido Peñas 2 viene de Ajofrín 1750 Antonio Sánchez de la Peña que posteriormente los escribanos le han dejado con Peñas como el anterior Perea este sí es el apellido de los más rarillos viene de Portugal Santa María de Riva Portugal el apellido original era Pereira Pereira y los escribanos fueron hasta que lo dejaron en Pereira mejor dicho Perea Perea no Pereira sino Perea Segorbe de Madrid o del Bajo de los Montes 1615 José Ganero Segorbe que se quedó posteriormente en Segorbe Villanueva de Torralba de Calatrava sobre 1750 Pedro Villanueva Velasco Villardón de Pozurama León sobre 1750 José Villardón Zazo de Menasalba sobre 1760 Manuel Zazo de La Paz en el siglo XIX Aguado de Mazalambroz era herrero Claudio Aguado Ramos Ballesteros de Guadilla de Río Seco León 1805 Sibón Ballesteros Nicolás González de Menasalba sobre 1813 aparece Antonio González de Gaspar Guzmán de Menasalba 1880 Mariano Guzmán Gómez algunos de estos han prácticamente desaparecido por ejemplo Guzmán yo no sé si hay algún apellido de Jean Galva creo que ha desaparecido Erraez San Pedro del Arroyo Ávila 1880 Julián Erraez Lancha de San Pablo 1880 Blan Lancha Pérez Muñoz de Anambroca 1820 Manuel Muñoz Ripiero que ha desaparecido también este de las Ventas 1815 Prudencio Ripiero Rubio de Cuerva 1815 Juan Rubio Corroto Salén que también ha desaparecido de Polán o de Barcelona 1860 Saturino Salén Faura Soto de Totanéis 1830 José Soto Algarabí y Sotomayor Cuervo de Presidente de Cuerva 1850 José Sotomayor Albarrano Bien ahora vamos a ver unos apellidos que proceden de 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 se le he puesto aquí de médicos de veterinarios de en fin de practicantes por ejemplo López Dávila que se queda en López procedente de la escuela de Montalbán eh entonces era cirujano sangrador sacamuelas barbero eh el oficio era este Joaquín López Dávila sucesor de este son los que se llaman barberos los barberos eh Pérez Pardo de luego bastando el siglo XVIII también médico en 1785 Javier Francisco Javier este Pérez Pardo se ha quedado reducido a Pérez también uno de los Pérez que andan por ahí Balboa de los Llévenes sobre el siglo XIX era herrador Albaitar Albaitar era una especie de ayudante del veterinario eh 1815 Francisco Balboa Maizonada de Valladolid era cirujano 1830 Simón Maizonada de este vamos a ver aquí en Gálvez en la guerra civil durante la guerra civil hubo un Federico Maizonada todavía que era Sastre eh y después de la guerra civil desapareció hace poco en las partidas del registro civil en el año 2015 me parece apareció una hija de Federico Maizonada eh que moría o sea que sigue el apellido sigue en Madrid venamente venamente de la puebla de Montalbán veterinario en 1840 Martín Benagante Calvo de Toledo en el siglo XIX como hemos dicho médico Joaquín Calvo Mateis eh era el padre de don Joaquín el maestro Sendín de Vitibudino Salamanca médico también Ignacio Sendín González Monpó practicante Quintarral de la Orden practicante vino en 1930 José Antonio Monpó Moreno Santos Fuente del Freno Ciudadral veterinario lo sabéis los que son un poco mayores ya lo han conocido aquí eh vino sobre 1932 justo Santos García la casa que hay enfrente a la iglesia pues es la que habitó también ha pedido procedentes de sacristanes tenemos Garrido el cual ya lo único que hay en la plaza Garrido que nadie sabe por qué se llama Garrido pero es por este procedía de Casapuenas sobre 1745 1791 estuvo Fernando Andrés Garrido Payos sacristán de la de la parroquia de Galvez Béjar de Mascaraque aunque la ha pedido Béjar tiene que venir de Béjar pero nosotros nos vino de Mascaraque eh Andrés Teodoro Béjar Díaz y eh este estuvo de de Sacristán aquí entre 1791 y 1838 pero luego se prolongaron varios años más en sus hijos y sus nietos Mateo Béjar Magán y Perfecto y Vicente Béjar Sobrino y ya por fin de estos apellidos de Sacristanes Ramírez los los Sacristanes que se llaman aquí en Galvez que vinieron de de Menasalba varios hermanos uno de ellos fue Sacristán de aquí que fue el Tío Santo el Tío Santo Ramírez Sobrino y eh se llaman Sacristanes porque no solamente era Sacristán el Tío Santo sino que el padre de todos ellos que vinieron Carbelo Mariano Raimunda y Eduardo era Sacristán de Menasalba y yo decía yo tenía dudas bueno porque se llaman todos Sacristanes y solo hay un Sacristán porque el padre que también procedía de Galvez mejor dicho la mujer de veis que se llamaban Sobrino eh procedía de aquí de Galvez el padre de estos era Sacristán de Menasalba otros apellidos bueno pues otros apellidos aquí ha habido últimamente sobre el año 50 el apellido Escalera que ahora hablan en un buillo de precedentes de Menasalba eh en en siglo XIX a finales del siglo XIX tenemos unos apellidos de comerciantes que la mayoría de ellos vinieron de la zona de Zamora de de una zona Faramontanos y unos cuantos pueblos de allí que estaban muy cerca muy cerca así como Menasalba Escuerba y Galvez una cosa así en una zona así pequeña vinieron varios uno era Colino eh que vinieron eh vino el que vino aquí sobre el año 180 era Miguel Colino Pérez un padre de Manuel Agustín y Vidal que tuvieron tiendas en la en la zona de la plazolilla ahora plaza de España Fernández Fernández primero bueno de esto vamos a dar dos Fernández el Fernández primero también viene de Panañedo de Zamora eh cerca del pueblo de Asturiano es comerciante viene sobre 1878 y es Juan Manuel Fernández o Velar que se casa con Felipa Sánchez Román de Gerán y son los que hicieron la casa el caserón ese del fuerte que donde había la casa fuerte o el castillo eh bien el segundo Fernández es el es el abuelo del actual alcalde vino con empleado de comercio al comercio del Fernández primero y se llamaba Manuel Fernández Molina se casó con Paula Benavente Vejerano hija del veterinario que era entonces es decir que son dos procedencias distintas eh iba a contar alguna historia pero luego lo veremos Mayo eh de Foramontanos también de un pueblo de Zamora comerciante Juan Vicente Mayo Levato Morán de Utrera Zamora también comerciante 1900 José Morán José Morán Ferrero casado con con Sabina Corral Medina de Totanés las corralitas que llamaban Ovelar también de Utrera Zamora comerciante sobre 1870 Buenaventura Ovelar Anta casado con María Prada Prieto también de Espadañedo Zamora comerciante 1860 Gabriel Prieto Prada que casó con Isabel Bejerano Briceño de Monte Fernandina Los Escaleras Escalera es un apellido que existía en Menasalva pero que no es propio de Menasalva el Menasalva fue en un momento determinado en el siglo XIX el partido cabeza del partido judicial luego en un momento determinado vino un juez que se llamaba Escalera que dio lugar a las escaleras que hemos oído bien pues uno aquí en Gálvez tuvimos una conferencia sobre un ganadero o lagercultor un gran un gran rico podíamos decir que era Francisco Bejerano Payo pues este Francisco Bejerano Payo tuvo un hijo que se llama Ildefonso Bejerano Vázquez que se casó con Matea García Pérez de Menasalva bien este tuvo una hija y un hijo Juliana Bejerano García se casó con Juan de Dios Julián de las Escaleras que procedía de Menasalva bien también vamos a decir ya que este Ildefonso Bejerano Vázquez al quedarse viudo se casó con la hija del médico de aquí de Gálvez que se llamaba Francisca Tomasa Moradillo Armenguol que era de Polán o de Profesorio del Rey procedía estos fueron los que hicieron la casa que se está derrumbando la casa del Cotanillo en 1848 en 1848 hicieron la casa un descendiente de Ildefonso y de Tomasa Moradillo Armenguol fue María Antonia Modesta Vigerano Moradillo que se casó con otro terrateniente Ramón García Pato que algunos no les mencionará Ramón García Pato de Guadamur un hijo de este se casó con una Recio de Torrijos y tuvieron a este Agustín García Pato el Recio que en el año 45 estaba censado en la calle del Agua que yo no lo he conocido pero bueno en el año 45 este Agustín García Pato como abogado estaba censado en la calle del Agua entonces el apellido escalera como hemos dicho cuando dio Julián de Alascareno se casó con la Juliana de Gerano y tuvieron vamos a pues todos hijos Cirilo y Modesta este Cirilo se casó en se casó de Menasalba se casó con Justa González y Segúlveda de Gerano de San Matías de Montalbano vivieron en la casa Botanillo número 42 que se construyó como hemos dicho el año 1448 y tuvieron varios hijos María Enriqueta que se casó Ángel Cogulludo el tío Pipe para que el tío Pipe sepa algunos les son a la chino pero bueno María Encarnación Escalera González casada con el médico Damaso Calvo Parra que dio bastante guerra también en Galvez Mariano Escalera González soltero que le hemos conocido en el bar de Angelillo pues ahí jugando a las cartas durante muchos años Juliana Escalera González estaba soltera y que se murió hace 8 o 10 años y Lucrecia Escalera González que se casó con una de las albas los chaquetas que le llamaban chaquetas bien al morirse Cirilo su hermano Modesto se casó con la viuda justa González Sepúlveda Vejerano esta justa González Sepúlveda Vejerano era también hermana de la segunda mujer del sacristán Santos del tío Santos sacristán segunda mujer bueno y visto esto vamos a seguir apellidos y distintas procedencias hemos dicho que hay apellidos que tienen 4 o 5 procedencias y que actualmente pues son iguales vamos a ver por ejemplo López López 1 López 2 López 3 5 procedencias el primero no sabemos de donde proceden y el segundo era López de Cristóbal y López de Alamorales aquí he puesto yo que López de los Cristóbal los atesores son los perrines pero no estoy seguro en López 3 proceden a Valpino o de Polán 1750 Manuel López Zabal esto es puesto aquí los cigarros y los pollos López 4 de Melasalva en 1715 Blas López Sánchez esto no se puede resolver López 5 La Puebla de Montalbán hemos dicho que son López Dávila que son que eran cirujanos y que los sucesores son la familia que se llama de los Barberos el marido de Petra Petra estás ahí ¿no? pues tu marido es de estos Sánchez bueno Sánchez pues también se puede poner otros más pero bueno Sánchez 1 no se sabe Pedro Sánchez regidor yo he puesto aquí que son los mundos los frutesores de estos Sánchez 2 de Melasalva Manuel Sánchez Román los Bacarragonas Sánchez 3 Garabona hay algunos más Sánchez 3 Melasalva otro Sánchez Román puede ser que estos dos sean del mismo del mismo tronco pero no les puede ir troncar Sánchez 4 de Villafranca de los Caballeros Pantaleón Sánchez Raserón Pitorros los Pitorros Sánchez 5 de San Martín de Montalbán Alejandro Sánchez Corrotto García los Peorrine Sánchez 6 de Melasalva Ignacio Sánchez Román Gómez Jacinto los Juan Manueles Martín vosotros pocos Martín 1 Martín 2 Martín 3 y Martín 6 bien Martín de la Huerta de Jumela como hemos dicho estos son los Boleros los Moños los Sidracas los Bartasares Martín 2 de Jumela también Martín de Galvez los Reginos los Berillos los Faldones los Borroneras y los Mariones ya digo que estos son motes que a algunos les puede sonar a chinos pero bueno algunos sí los cogerán Martín 3 Martín de Galvez los Valerunes y los Cangarrillas Martín 4 Pedro Martín de Benito pues a este no le podían desaparecer no le podían troncar Martín 5 de las Ventas de Cuerva bueno este si algunos se acordarán de Fermín Martín Dorado el tío Fermín era de la confitería de la calle de la calle del hospital de la calle del hospital o del teniente arriba que se llama ahora las Ferminas que actualmente el hijo se fue a vivir a Totanés y me figuro que allí vivirán las hijas o sea las nietas Martín 6 Escalonilla Martín Abad que Monte Aragón que ha desaparecido también no he podido entrar a un carro García pues otros pocos García de Cristóbal García de Rojal García Moreno en fin estos sean no antiguos porque no he podido saber de dónde han venido estos García de Cristóbal son los civiles los García de Rojas son los cuquillos los zocatos los lagartos los calatos bueno García 3 de Menasalba Lucio García Moreno los garrapos García 4 de Menasalba Tomás García Sánchez que no he podido saber quién son y ya los últimos Garcías que han venido es Gregorio García Cuadros el 1850 que son los cereros los cereros otros Pérez pues también el de Pérez porque se podía poner más también Pérez 1 de Mazalambroz 1850 Braulio Pérez González los zapateros Pérez 2 de Menasalba 1680 Juan Alonso Pérez los cargaleñas Pérez 3 Casarejo Soria Agustín Pérez García los zangas Pérez 4 de nuevo bastan lo hemos dicho este Javier Pérez Pardo que era médico los catos he puesto yo aquí no, si mucha Rodríguez pues otros pocos Rodríguez Urrano Balucillo Estera Escribano Juan Rodríguez de Paz Capixines Penas Rodríguez 2 no se sabe de dónde vino Luis Rodríguez de Soto Los Marqueras Rodríguez 3 de San Bartolomé de Las Abiertas Juan Rodríguez López Los Tachiques Rodríguez 4 Puebla de Montalbán Luciano Rodríguez del Río que no he sacado actuales Rodríguez 5 de Bazarambró Lucio Rodríguez del Campo tampoco lo he sacado Rodríguez 6 Navarmosa Mariano Rodríguez Gómez ¿Está Teodoro aquí? No está Teodoro Bueno, pues este hombre era el tío Mariano de la Luz que es el abuelo de Teodoro y de Las Marianitas pero también son Rodríguez Rodríguez 7 este ya es el último Rodríguez Casado José Rodríguez Casado con Fontina Belaylas que son los queseros Julio que está por aquí son los últimos Rodríguez ¿Se tocan algo estos? Pues no se tocan nada son como veis son distintas procedencias Galán pues también me he puesto aquí Galán 1 Francisco Galán Gómez Los Sastres Galán 2 Francisco Galán Martín Los Sedeos Galán 3 de Buenos Alvas Quinterio Galán Ruiz Banditos Galanes Galán 4 de Pulgaro de Noez Francisco Galán Bermejo Los Repujas Galán 5 de Totanés Julián Galán Rodríguez Los Cascarillas Gamero aquí tenemos dos apellidos gameros ahora pero que no son distintos el más antiguo es Gamero Los Talantas Los Barragas y el menos antiguo que es Gómez Gamero que se transformó en Gamero posteriormente Gómez Gamero Vaca que son los quintos los quintos bueno visto esto vamos a ver ahora un un episodio digamos del pueblo en el cual en el siglo XIX vienen están presentes numerosos apellidos de de expósitos ¿qué eran los expósitos? los expósitos se les ha llamado pedreros de la casa maternal de Toledo etcétera etcétera bueno la casa de expósitos de Toledo era antiguamente hasta en 850 aproximadamente el hospital de Santa Cruz y a partir de 850 encuentran el el convento de San Pedro Mártir allí estaban allí se recogían a los niños abandonados ¿qué pasaba? ¿qué pasaba con los niños abandonados? los niños abandonados podían ser o vienen los pueblos que una vez se localizaba el abandonado que lo habían encontrado como veremos ahora en una puerta colgado de la casa de tal igual cogía el cura y el alcalde lo bautizaban y lo lo remitían a Toledo y allí estaba en la casa cuna hasta que una familia iba a sacarlo con un certificado del cura y del alcalde de que era buena familia y tal pues lo sacaba porque recibían un dinero un dinero sobre todo en la lactancia llegaban en algunos momentos han llegado a recibir 40 reales al mes por la lactancia hasta los 4 hasta 16 meses si me parece ahora lo veremos bien pues estos muchos de estos luego han seguido en la familia se han hecho mayores y se han casado en el pueblo y han dado lugar a unas familias con ese apellido ¿quiere decir que las familias que llevan actualmente algunos de los apellidos estos son decidentes suyos? no se puede decir no se puede asegurar altamente no ser por un estudio de cada individuo un estudio de genología de cada individuo bien vamos a ver los apellidos expósitos que formaron familia en Galvez lógicamente hay de varones y de hembras los apellidos de varones muchos siguen siguen estando presentes y los de hembras lógicamente en los nietos han desaparecido entonces vamos a verlo Boef del siglo XX volando este apellido volando tiene una particularidad en Toledo hay el apellido volado este apellido en Toledo se fueron de aquí a Toledo fruta al volado he visto yo 40 veces en unos camiones por ahí pues ese es el apellido volando lo que le han transformado allí en volado Cabezas Cádiz Calderón Quasimodo Charnes Collado Cruz ahora veremos Cruz varias procedencias Galvez León de Manganero la procedencia de Cruz inicialmente pone el primero Santa Irene una una presencia rosa se transforma en Cruz otro de la Cruz que se transforma en Cruz otro Salamanca que se transforma en Cruz y Laguna que se transforma en Cruz Manrique este es el más antiguo de los expósitos del siglo XVIII Miravete Manrique del cual yo del ciento yo también cuando vi que mi madre se llamaba Moreno Manrique pensaba que procedía de la pata del CIE y cuando la sorpresa es cuando Urgas y resulta que Manrique es un apellido expósito Miravete Oropesa Palma Peñaranda Picaporte Rosendo Sargento Sicilia Talabera Millán Tolón Valparaíso el apellido este no es ahora es Valparaíso pero el apellido original es Malparaíso que lo sepa Niceto si está aquí que es Malparaíso Cabal Montalbán Torralba Motril Quilón Santalices Ruiz Gutiérrez Ahora las hembras ya digo que los nietos han desaparecido Acosta Ancona Arabia Bendáñez Ceuta Colmenar Chispa Colón Damieta Fando Jiménez Jordán Liseda Oinseda Milán Miraflores Pita Polemón Rebollar Salado Santero Sariñena Fando Flores Tordo Totanés Trastámara Lumbreras Rayán Del Sol Del Aseo Quilimaco Del Norte Ocaña De Brija Bien Vamos a hablar un poquitín ahora de los expósitos Los párvulos Los párvulos eran los niños hasta los 7 años Los que había en las familias de Galvez He tomado datos del año 1838 39, 40, 49 hasta el año 47 Fijaros Los expósitos párvulos que había niños pequeños que había en las familias de Galvez que son como vemos el año 16, 18, 18 54 54 familias tenían un niño por el que recibían dinero 50 53 39 57 88 92 85 90 105 Lógicamente la mortandad entre estos niños era superior a la de los hijos normales podríamos decir no digo yo que no nos prestasen atención de sus padres adoptivos pero la mortandad era mayor de tal manera que fijaros las muertes que había 94 14 56 aquí fijaros casi la mitad o la mitad 19 15 32 en fin la mortandad era bastante grande el año 1830 34 y 36 y 37 se incorporan a las familias en este año 33 es decir que hay 33 familias que van a Toledo a sacar a un niño el 23 17 y 16 la lastancia era 16 meses a 40 recibían 40 reales al mes lógicamente para lastar al niño tenía que ser una señora que tuviese otro niño o que hubiese tenido un niño seguía manteniendo la leche y hubiese muerto el niño el destrete era hasta los 7 años y recibían las 15 reales al mes el año 1846 hemos visto los expósitos que había en los pueblos alrededor en Totanés había 12 en Polán 23 bueno en Galvez hemos dicho que había 90 en Totanés había 12 en Polán 23 en Cuerba 32 en Guadamur 11 y en Menasalba ninguno bien aquí vemos una partida estas partidas son las que están en la la diputación de los expósitos en la diputación provincial de Toledo no la puede consultar cualquiera tiene que consultarla a un familiar bien esta resulta que se llama como veis aquí severa expósita bautizada en la parroquia de la Villa de Galvez el 9 de noviembre de 1842 es decir que esta niña fue abandonada en Galvez aquí como hemos dicho la documentación se encuentra en la biblioteca centro de documentación de la biblioteca 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 vamos a leerlo severa expósita edad como de 6 de revierve en 1842 traída de la Villa de Galvez el 10 de dicho mes y año por Simón Caballero con oficio del señor alcalde Manuel Corrotos y la partida de bautismo firmada por el cura párroco don Benino Díaz Prieto por lo que consta que el día 9 del corriente la bautizó sobre el elemento y puso por nombre Antonia otro follón la puso por nombre Antonia sin embargo está afiliada en la diputación como severa bien la cual fallada en la noche del 7 de los corrientes a la puerta de Juan Flores dicha visitar y entregó solo una mantilla y los demás unos guiñapos 32 reales por las envolturas que faltaban y los 8 educados bien como hemos visto fue bautizada en Galvez la sacó Bárbara Arenas seguramente de Toledo hija de Román y Laureana y falleció el 23 de enero de 1845 estos son los apuntes que tiene esta partida en la diputación ahora vamos a ver a una que nació en Galvez pero que ya está escrita en el registro civil Paula Galvez le pusieron el apellido Galvez los apellidos los ponía el cura y el alcalde alzar como querían Paula Galvez nació el 4 del 6 de 1867 expósita número 740 folio tal del registro civil transcripción de gasta del nacimiento bueno aquí dice que el juez en no sé qué en no sé cuánto en secretaria y tal pero luego el que la presenta es Juan Bermúdez Moreno y declaró que dicha niña fue hallada por el declarante en el día de hoy a las 3 de la madrugada colocada sobre un pedazo de pellejo blanco de red lanar en una espuerta colgada de la reja de la ventana de la casa número 12 de la calle del hospital que habita Valdomero Balán siendo aparentemente recién nacida teniendo algunas manchas de sangre que así lo indicaban no notándose señas particulares ni defectos que las distingan que se encontraba vestida de los sujetos de saber y aquí lo describe una camisita blanca de tela de algodón de mediano uso con un pañal nuevo de lienzo moreno una mantilla de valleta en fin que no se encontró sobre la expósita ni en sus inmediaciones documentos ni otros objetos de clase alguna más que los relacionados y no dándose completamente quienes sean sus padres bien ya os he dicho algo sobre los apellidos compuestos en el siglo XVI y XVII abundan los compuestos de dos apellidos Alonso Fernández Gómez García en fin seguidos de oficios de lugares en el siglo XVIII siguen los oficios de lugares desaparecen pero aparecen los nombres de los apellidos Alonso de Cuerva bueno esos desaparecen y abundan García Largo Gómez Rojo Martín Chamorro Sánchez en fin en el siglo XIX siguen apareciendo estos Alonso de Cuerva Fernández Bueno Fernández Justa Fernández Lozoya García de Roja García de Cristóbal García Moreno Gómez de la Vallenar Gómez Vartero Gómez de Blal López Abad López Anaya en fin ya hemos dicho que todos estos son compuestos pero que al final se quedan unas veces se quedan reducidos al primer apellido y otras al segundo en el censo del año 2000 apellidos compuestos que he localizado pues está Lázaro Carrasco García Paje García de León de León García García Miguel o sea pocos pero bueno Sánchez Panadero García Zarco y Sánchez de Esa y en el censo del 2019 Sigel Ázaro Carrasco García Paje Sánchez de Esa Martín de la Rubia García de León y otros de pequeña entidad aquí he cogido los censos de 2001 y 2019 y he visto el número de individuos que tienen el primer apellido el número que tienen el primer apellido desde esto que hay aquí y vemos por ejemplo que los apellidos tradicionales Barroso Bermúdez Braojo Biceño Corrotogalán pues el año el censo del 2019 van teniendo menos en general quiere decir que los apellidos tradicionales o iniciales podemos decir van disminuyendo y aparecen otros apellidos que no los he puesto aquí pero que están en el censo que son totalmente distintos los que había aquí veo la proporción esto por ejemplo un 22% un 24% Linares pues también de 45 a 32 Ortiz de 110 a 86 de 157 a 121 Rojo de 147 a 33 en fin lo que he querido hacer costar aquí es que los apellidos tradicionales van disminuyendo y más que disminuirán y otros apellidos extraños a nuestro pueblo pues se ubican aquí en él el censo de 2001 era de 3.158 y el censo de 2019 era de 3.026 y con esto doy por terminada la conferencia si hay alguna pregunta pues estoy aquí para contestarla a ver una pregunta a ver a ver el apellido que ha roto si el apellido que ha roto empieza en alto no no ¿quién lo dice eso? si no hay documentos que lo digan o sea el apellido que ha roto lo mismo que hemos dicho de Brahox o de Ortiz y de muchos más cuando si empiezas a con las partidas a subir a subir a subir a subir llega el momento que no dice nada y se acaba se acaba la documentación ¿y de dónde procede? no se sabe lo mismo que en el siglo 18 ya tú coges un apellido en internet puede decir lo que quiera pero eso no vale para nada mientras no hay documentos que lo digan ni se sabe el apellido que sale en internet no, no no categóricamente no no, hombre no pero estamos hablando de quinies de mil quinientos veintitantos estamos hablando de aquí en Galvez que al que está en Galvez es seguro lo mismo que Ortiz que de Brahox que de Camero y tal pero de dónde vino el primero que se llamó Corroto no se sabe ¿me entiendes? ¿por qué? porque la documentación se acaba ahí y no dice de dónde procede ese pudo ser que ese el primero que aparece en la documentación de mil quinientos cuarenta cuarenta y uno y tal haya nacido en Galvez bueno bien pero su padre de dónde procede y el abuelo pues no es tanto no se lo puede saber pregunta contestada otra madre que hay otros apellidos que aparecen de su alma sí pero que no se puede decir que sea el mismo si el corrupto que encuentra por ahí es un gran regalo de su dependencia y gran de él y su dependencia regalo bueno bueno es mucho decir eso eso hay que estudiar caso por caso ¿eh? caso por caso hay que estudiarlo yo te puedo decir por ejemplo que en cuestión de Braojo pues lógicamente hay dos focos de Braojo pues yo sepa uno está en Granada Orgimán parece que se llama el pueblo y otro está aquí en Galvez ahora ya en el año cincuenta esos focos eran digamos donde prácticamente existían solo Braojo pero ahora ya existen en Toledo en Madrid y en muchos sitios porque la gente durante la segunda mitad del siglo XX pues ha viajado y se ha establecido en muchos sitios ¿eh? pero ya digo dos focos el de Orgiba es anterior al nuestro pues yo sabía que ir a Orgiba ver en el archivo parroquial y a ver si podíamos enlazar uno con el otro pero claro hay que ir allí ¿eh? una pregunta más bueno pues si no es una pregunta más damos oportunidad de ofrecer muchas gracias por vuestra asistencia